Editorial Bichos presenta dos historias que van acompañadas de su propia guía didáctica y que podrás elegir juntas o separadas en formato álbum ilustrado o braille. Un lobo no tan feroz, escrito por Vanessa Díez e ilustrado por Noelia García. Es una historia de un adorable lobo que no podía mostrar sus verdaderos dones y capacidades, sino aquello que creía que los demás esperaban ver. ¿Se terminará convirtiendo en un auténtico lobo feroz? El álbum de Marina está escrito e ilustrado por Anabel Ríos. Marina es una niña que disfruta mirar el vaivén de las olas del mar. Ama la música y disfruta del canto de los pájaros. Es una niña con una capacidad sensitiva especial, una niña altamente sensible, que nos ayudará a comprender este rasgo de su personalidad. Estos son los primeros títulos de Bichos Editorial. Un sello joven y respetuoso con valor pedagógico y educativo, avalados y evaluados por el equipo de psicólogos y terapeutas de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional y la Asociación Española de Personas Altamente Sensibles, adaptados para ser utilizados en colegios, aula de PT, centro de atención temprana, centros de terapia individual o colectiva, según sus necesidades. Únete a esta aventura y apóyanos en Verkami.